Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. Todo esto por el invierno, porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más en el invierno. Todos, pero los adultos mayores son más afectados en el invierno. Eso es sabido.